¡Bebamos champaña! Bebamos champaña, la vida es dulce, bebiendo champaña, gustando de la vida y del amor que no engaña. Embriaguez sublime con champaña espumosa, descifrando secretos en cada burbuja. Y haciendo la vida ilusión afortunada. Tal vez, quizás, no bebamos champaña, el olvido nos separe, matando ilusión temprana. Tal vez, quizás, la suerte nos acompañe. ¡Bebamos champaña con burbuja encantada! ¡Bebamos champaña! ¡Bebamos champaña! La vida es dulce, bebiendo champaña, gustando de la vida y del amor que no engaña. ¡Bebamos champaña en чуть vayan! ¡Bebamos champaña, bebamos champaña! ¡Bebamos champaña muy treco 1just säga! ¡Bebamos champaña y dicen que nobene dura! con champaña espumosa, descifrando secretos en cada burbuja. y haciendo la vida una ilusión afortunada. Tal vez, quizás, no bebamos champaña, el olvido nos separe, matando ilusión temprana. Tal vez, quizás, la suerte nos acompañe, bebamos champaña, hermosa, con burbuja encantada. Bebamos champaña, con burbuja encantada. ¡Gracias!